¿Cómo se percibe la realidad? De lo que es una realidad, puede ser un mito luminoso, como por ejemplo la democracia, como mito luminoso, es sin embargo una de las cosas más tramposas que hay. Y sin embargo tanta gente seguía por el mito democrático. Pero más allá incluso en Estados Unidos ha funcionado durante décadas lo que se llama el fundamentalismo democrático. ¿Qué quiere decir esto? En Venezuela también, que si no es democrático no existe. Si no se propone algo democrático no existe. ¿Me pueden ustedes decir que Venezuela y su territorio y sus habitantes eran algo distinto en los últimos 6, 7 siglos? Porque antes de la llegada de los españoles eran tribus, al parecer descendientes, no sé, de tribus que subieron allá, incluso de la Araucanía y de la Amazonas, de las tierras amazónicas y de las tierras del sur del continente. Subieron treparos, se hicieron los indios caribes, eran de ese tronco de los arahuacos occidentales. Subieron por las islas del Caribe, que tienen la misma génesis racial que nosotros los venezolanos. Y allí se hicieron pobladores y al propio tiempo guerreros, cazadores, pescadores, muy poco cultivadores, muy poco, salvo, no sé, alguna cosa que el maíz, que yo creo que cultivaban algunas tribus caribes y los cariñas. Pero lo de ellos era el saqueo, la guerra contra el otro, la depredación, la caza, que era lo más directo, bien, distintos a ellos eran los timotocuicas, por eso los huechos son como son. Los huechos son gente de tribus estables, de agricultura, de ganadería, que implica levantar el rebaño, de disciplinas, y como si fuera poco la colonización. No de hacer colonia, sino el venir como colonos los españoles y la iglesia, que fue muy determinante en esa zona de Venezuela, hizo de los ocho montañeses, herederos de otros montañeses españoles que se encontraban a gusto en la zona de los Andes. Y poblaron aquellas zonas de gente amantes de la cultura, de la cultura, quiero decir, de cultivar la cultura de los suelos, hicieron a aquella gente asidua a un rito religioso que tenía cierta exigencia, como el rito católico, y se hicieron sobre todo fanáticos de la familia cristiana, y entonces monogámica, etc. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no tiene nada que ver un hijo de diablo de Occidente con un cocho. Y eso tiene sus orígenes casi, se pierden en la noche los tiempos. Y bien, esto no quita que sean tan extraordinariamente personas humanas de Oriente a los de Occidente, solo que las costumbres varían. Y a eso me refería cuando hablaba de la génesis cultural de un país implica no necesariamente un compromiso existencial con la democracia. La democracia, la taróloga de Crocopellano, hace apenas un saltito histórico allí en los años 60. Porque ni siquiera se inició democráticamente, se inició a los trancazos, con una guerra de guerrilla que montó el castrismo comunismo en Venezuela, y a plomo limpio, ¿bien? Con Carlos Andrés, como entre otros, en Metancur, ductores de esa política de Estado, de exterminio casi de la guerrilla, y de reducción por la violencia de esos focos guerrilleros, montaron entonces el sistema democrático. Había tenido, sí, el prolegómeno aquel del 45-47, o de los hábitos del gobierno Medina, que se decía era prodemócrata, o prodemocrático, o de hábitos civilizados. Civilizado y democrático era la misma cosa. Bueno, y los jadecu y los copeyanos entonces hubo el máximo de democracia, es decir, de mito, sobre que los venezolanos éramos muy civilizados, muy apegados a las normas y conductas civilizadas, y no hay nada más hipócrita que la democracia en Venezuela, y sus hábitos, digamos, bien disimulados, para que una casta de vagos y maleantes se adueñaran del grueso, de la riqueza nacional, traficaran, se hicieran... Pero había de los dos tipos de gente. Nunca creer que todo era malo. Había en la democracia venezolana, gente de muy buena calidad, gente de muy buenos hábitos, de muy buenas intenciones, había gente proba, honrada, habían... Con decirle que habían jueces realmente, digamos, justos y probos, y había un puño de vagabundo, que fueron los que fueron reclutándose, ellos mismos casi sin que los convocara nadie, a esas llamadas tribus judiciales que montaron los jadecu y los copeyanos, y para favorecer a los suyos, ¿no? Y hacer automática la absolución de sus propios malandros. Eso no es venezolano solamente. Hay la perversión democrática en Francia, en España, en Alemania, en Italia, por favor, pare de contar. Y yo me voy a referir hoy a un episodio que nos ha traído la historia de nuestro país, que se supone siguió en democracia con Chávez, y no hay nada más negador de la democracia que el sistema que montó el ilustre Chávez. Ilustre, no sé por qué le digo ilustre, era un vagabundo de siete suelas. A ver, Diosdado, que a que no pones que Chávez era un vagabundo de siete suelas, un desprevenido, digamos, con la cultura, la ciencia, las artes, todo, que era un pata en el suelo, un embrollador, ¿cómo se llama?, armador de toda clase de ilegalidades. Ese es Chávez. Era el genuino representante de la continuidad, de la continuación de la cultura democrática de adecos y copeyanos. No hay nada más parecido a los adecos y copeyanos que Chávez. Era su criatura, era su miembro destacado del curso de oficiales, donde era líder nato de sus congéneres allí, de sus condisípulos del momento, y yo siempre cuento, hubo una, alguien preguntó eso, y yo le creí, era una persona muy seria, que había, en el curso donde estaba Chávez, decían, hablando del liderazgo, le pidieron a los alumnos que escribieran un nombre, que consideraban el líder del salón, y el 90% puso Chávez. Era entonces el líder de su moción, etc., siendo que era la personificación de lo negativo necesariamente, de lo astuto, de lo vivo, del que arrastraba tras de sí a su grupo, del jugador de pelota, del animador de las parrandas, del bebedor, del fumador, es decir, era el propio la personificación de los vicios que todos querían perdonarse a sí mismos. Y bien, ese líder militar llegó a imaginar que él podía dirigir la nación y la dirigió. ¿Pero por qué la dirigió? Por una clase política absolutamente pirata, como era la clase política de Cocopellana, a la que se cansaron de alertarle muchos venezolanos honorables que estaban llevando el país al degredo y no le paraban. Ellos preferían seguir con las tribus judiciales, con la robadera, con hacer rico a la capa superior de esos partidos y a sus burgueses, a sus capitalistas amigos. Y bien, y así se hundió la aquella democracia y así huyó el chavismo. Algo así como la fase última de la putrefacción del Estado. ¿Por qué hago este paréntesis cuando quiero hablar del Estado profundo en Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos está hecho de humanos, igualito que nosotros, de arribistas, de aprovechadores, de hegemones, de astutos, de gente honorable, de gente honrada, de pilletes, de mafiosos. Y en Estados Unidos, mis amigos, el Estado favoreció, protegió, desarrolló distintas mafias también. Solo que, como era el país de la prosperidad, del capitalismo eficiente, hizo pasar por muchos más años, y lo sigue haciendo pasar, el mito de que había una democracia sólida en los Estados Unidos. No solo que era una democracia sólida, sino que efectivamente se había revestido de virtudes esenciales desde su fundación. Y como se parece eso a la verdad, en el sentido de que, por ejemplo, no había el golpismo típico, por lo menos en el norte, porque al sur hubo que someterlo a trompadas y a tiro limpio con la guerra de secesión de mediados del siglo XIX, para no entrar en detalle cuando empezó, entonces, esos hábitos de la democracia en el norte, que es heredada de los padres fundadores, amigos, están montadas sobre pilares sólidos, pilares teóricos muy sólidos, agrupados inicialmente en aquella edición de ediciones del periódico El Federalista, que reúne todos los conceptos fundamentales, pues, de cómo se funda la democracia basada en esos textos de la Constitución noamericana, incluyendo sus, se llaman, sus aparte enmiendas que son tan o más importantes que el cuerpo original de la Constitución. Bien, esa Constitución ha sido masacrada hace pocos meses, dos meses, tres meses. Esa Constitución ya no es válida, aunque digan que es válida, y esa Constitución hicieron lo que les dio la gana en estos últimos meses con ella, y ya habría que entonces a imaginarse que Estados Unidos entró a disfrutar o a sufrir las consecuencias de la perversión democrática, es decir, aquello que ya los griegos habían pensado diferenciando oligarquía de monarquía, de tiranía, de demagogia, de democracia, es decir, de autarquía, todos esos términos que vienen de allá de los estudios de Platón Aristóteles, ahora nos han revelado frente a nosotros, ojo que yo no soy muy quisquilloso en la precisión de muchas de estas cosas, porque sencillamente las enuncio, yo no estoy aquí en una clase para eruditos, yo estoy aquí trayendo a colación incluso hasta la terminología que se usa para designar temas o problemas que bueno, habría que estudiar con precisión a quien corresponde cada noción, recuerdo sí que para Aristóteles el término de la democracia decía que era el gobierno de muchos y al ser gobierno de muchos hacía surgir una oligarquía, otro término de él también, de él o anterior a él, pero que él usa y que esa oligarquía es por supuesto si es un gobierno solo la oligarquía genera tiranía, así como la democracia se gobierna de muchos al pervertirse genera la demagogia, otro término de él, y bien, entre demagogia y tiranías nosotros vivimos la democracia, Estados Unidos sin tiranía si vivía la demagogia de una perversión de su sistema político democrático, aunque ellos desde el inicio de su república por allá en 1776 colocaron la manera de elegir los gobernantes no en manos de todo el pueblo, la colocaron en manos del pueblo en una primera elección que designaba los escogidos en el llamado colegio electoral, no crean ustedes que es que por aristócrata se le designaba, no, era una regla básica para poder representar los distintos estados de demografía, es decir, de población diferente que se unían en los Estados Unidos, el amigo Patricio Long acaba de publicar hace una semana extraordinario comentario Patricio Long nuestro amigo argentino, donde habla del origen de la designación de Estados Unidos como Estados Unidos, es un nombre que le prestaron, le aconsejaron los españoles allí de la Luisiana, que era zona española y que tiene como ustedes saben no solo a Galvez y a Francisco de Miranda como protagonistas iniciales de la lucha por la república sino que esta gente era amigos de los fundadores de Estados Unidos como república que entre paréntesis es la primera república que hay bueno, si quitamos en medio la república romana o la república imperial romana o las repúblicas de las ciudades repúblicas del medioevo italiano bien, esas repúblicas existieron y fueron tenían normas también habrá que estudiar cada una en específico pero nos interesaba el caso de la norteamericana se instauró desde el principio la elección de doble no de doble vuelta sino de dos niveles diferentes el pueblo escoge más o menos en general quien preferiría pero son los colegios electorales que es un cuerpo selecto diríamos una oligarquía amplia la que decide quien es el presidente y ha pasado que por ejemplo fallaba por un voto porque tiene que ser doscientos doscientos setenta votos los de quinientos diez quinientos veinte que designan al presidente esos quinientos diez quinientos veinte están representando los fuentes estados y bien doscientos setenta de ellos son los necesarios no importa de qué combinación de estados sea posible los que designan al presidente yo sé que muchos saben esto pero hay otros que no lo conocen y bueno partir de este detalle porque me interesa para el futuro la conversación pues bien esos doscientos setenta votos se calculaba que Trump iba a tener cuatrocientos votos por lo menos este de los quinientos y pico habían toda clase de proyecciones por lo menos para trescientos ochenta votos para trescientos trescientos y pico de votos y resultó que lo derrotaron porque siete de esos treinta estados hicieron uso con las maquinitas esmar matías ya se llaman dominio que bueno resolvieron que los votos eran patrón en lugar de para resolvieron que los votos eran de Biden y no para Trump entonces esos colegios electorales bueno fieles al mito democrático hicieron atragantarse a los norteamericanos de la tesis que siendo Trump ampliamente votado mayoritariamente y ampliamente entusiasta en defender sus causas y sus propuestas este sencillamente el poder político del llamado estado profundo le dio el triunfo al entonces ¿qué es esto del estado profundo? nosotros también tuvimos un estado profundo de Venezuela era el cogollo adeco el cogollo copellano y el cogollo empresarial más la embajada norteamericana que tiene mucho que decir siempre la historia reciente antes de Chávez incluso con Chávez cuidado si cuando más tuvo que ver la embajada norteamericana es con la etapa de Chávez donde se digamos se alinean la fuerza en función de las conveniencias o no del estado profundo por supuesto Chávez guardó mala forma inventó atacarlo sistemáticamente parecía que nunca había un acuerdo pero el estado profundo norteamericano si sabía quién era Chávez si no era su alumno predilecto era sin embargo el gobierno tolerado y no molestado por el estado profundo y a la oposición de Venezuela siempre se le aconsejó pónganse de acuerdo con Chávez no dicho así por supuesto esas son insinuaciones informaciones misarios eso vamos a tratar un poquito más adelante por ahora me interesa que nos devolvamos a qué realmente ocurrió el estado profundo qué es en Venezuela en Estados Unidos yo me entero de cosas igual que ustedes o sea digo recientemente no ha sido explícito por ejemplo me enteré que si uno hablaba mucho de esto y nombraba algunas algunas palabras lo borraban de Twitter una guaran lo borraban de Facebook esa vaina no me gusta así es y el estado será la agenda donde el estado profundo bueno quiénes son el estado profundo vaya usted a saber dónde termina dónde empieza si sabemos ha sido digamos estudiado ya públicamente dicho por mucha gente que hay sobre todo un izquierdoso mexicano llamado Jalife ojalá se consigan las charlas de él por allí él tiene algo así como crímenes ideológicos tontería como yo nunca oí cuando se refiere a su adorado Fidel Castro o a la izquierda o sus batallas personales contra todos los otros de la clase política colombiana pero el viejo ha estudiado mucho ha estudiado mucho su origen libanés creo no sé o armenio total es un tipo que conoce a fondo la política mundial y la política norteamericana no se olviden que al ser mexicano e intelectual mexicano y de la Universidad Nacional Autónoma de México profesor de posgrado etcétera es un tipo por obligación enterado de muchos temas de Estados Unidos porque la pesadilla de México siempre fue a lo largo de dos siglos Estados Unidos no por azar le quitaron 62 65% de su territorio y lo primero que hace un presidente de Estados Unidos y un presidente nuevo mexicano es saber para donde van los tiros en uno u otro país porque sus gestiones están las gestiones como presidente están prácticamente imbuidas de esta maraña de intereses que atraviesan la frontera por ejemplo por Jalife supe yo en una de sus charlas que cinco de los seis principales rubros de ingreso monetario neto a los Estados Unidos mexicanos vienen de Estados Unidos o sea la plata que maneja México de cada de cada seis rubros cinco son los primeros cinco son de Estados Unidos importaciones importaciones movimientos bancarios que se yo las remesas de los inmigrantes que son 30 millones que envían la platita para la familia hay que ver la cara entonces cuando usted ve unas cosas como que el izquierdoso el izquierdoso como se llama López Obrador caramba se hizo amiguete de Trump y no reconoció la victoria de Biden hasta que no vio al Estado americano resolver el tema él no se entonces mucha gente se confunde no lo que es un roro de vivo el tal AMLO Ángel ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador el mismo el que dijo aquella estupidez de que que se yo que culpable muchos más eran de ¿cómo se llama? de Colón y de los españoles por favor dicho sea de paso digo para los que enteran estas cosas por primera vez México nunca existió antes de España antes de España constituirla como realidad territorial y el Estado del virreinato de la nueva España después conocido como México pero la derrota militar la liquidación de la hegemonía político-militar de los mixtecas de los indios allí de la laguna de México que esclavizaba y se comía a los otros tribus de México de ese vasto territorio bien mis amigos eso lo aplacó lo organizó fue Hernán Cortés el fundador de México aprendamos de por ejemplo historiadores de una inmensa lucidez como el amigo Iván Vélez del mismo núcleo del grupo de Oviedo de filósofo de Oviedo para aprender cosas extraordinarias de la propia historia mexicana que López Obrador ni tiene ni idea de lo que sí sabe y fundamenta amigos Iván Vélez y bien esta historia de desde México se entiende mucho más cosas es casi una obligación porque no hay historia mexicana si los Estados Unidos no hay economía actual de los Estados del Estado mexicano que no tenga que ver profundamente con el curso de la política y de la economía norteamericana es una obligación de ello comprender esta realidad pues bien ese mismo Jalife dice que este Estado profundo norteamericano uno de los que propone entender más o menos qué coaliciones de poder se mueven dentro de él él habla de que en los últimos 15 o 20 años se ha producido un fenómeno para muchos imperceptible que es que ya no hay ni los bancos como los más importantes ni siquiera los megabancos que ahora hay una cosa que se llama los gigabancos son 5 o 6 él los nombra recuerdo siempre que el Fidelity es uno de ellos pero aquella banca de Goldman Sachs y del Bank of America y del otro del Fair National del otro de que se yo de la banca Melo eso es pasado los gigabancos los gigabancos son los productores del estado profundo y que son los gigabancos bueno los propietarios de toda la gran industria todos los grandes bancos menores todos los grandes proyectos de investigación todas las grandes ramas de comercio importador exportador todo el capital financiero más importante de los Estados Unidos y las principales de esa fortuna todas están ligadas a los gigabancos entre ellos los propietarios de las grandes como se llama redes sociales que se cotizan en bolsa pero basta alguno de ellos con tener 8 o 10% de esas acciones para ser bueno super influyente en la conducción de la política de estas digas de estas moldeadoras de la opinión pública mundial amigo quien tenga 3 mil millones en una plataforma 3 mil millones de seres humanos pendientes de lo que se diga en una de esas plataformas y que a ustedes le permitan estar o no estar de acuerdo a que los dueños de estos gigabancos y de esta de esta plataforma resuelven que usted debe ser o como se llama ignorado o realzado a través de lo que se llaman los algoritmos que es un algoritmo bueno que hay un algoritmo que a mí me impide crecer más allá de unos numeritos muy modernos y hay esos mismos algoritmos que de gente favorable a los que manipulan esas vainas desde cada país que le dicen bueno este si tiene este hay que dejarle no solo respirar sino disfrutar de las mieles de una gran popularidad o porque la pagan o porque fueron escogidos entonces usted tiene este propietarios de cuentas de 2, 3, 5, 8 millones ¿cuántos millones se paró Caprilito? yo no sé cuántos millones pero esos millones no es verdad que los sigan son los números que impactan al pendejo que va y que cree que porque a Caprilito lo sigan no sé cuántos millones y que vale más la opinión de Caprilito que por ejemplo la de un servidor este y eso no es envidia eso es una constatación de que hay los favorecidos por las redes y los odiados por las redes o los ninguneados yo no creo que me odien yo creo que pero si me ningunean eso es una evidencia cada seguidor Dios mío es a pulmón que lo he logrado este y no he pagado para eso no he pagado y cuando llegué a medio millón un buen día les molesta y me borraron me borraron de Twitter me borraron medio millón o más 140 yo ya ni recuerdo y no es que desde California decían no no decían desde cada país o cada zona este hay un amigo mío que fue el que me metió en esos líos que era mi amigo Enki Enki había resuelto este pelearse o no estar a favor de una candidata del partido de la gente de Uribe en la zona de Cúcuta o de los Santander y entonces su su Twitter lo puso al servicio de esa gente y bueno y le promovía por miles y miles y miles los seguidores a esa senadora y también me ayudaba a mí a promover también mis figuras mis figuraciones resultado un buen día también el amigo Enki resolvió ayudar a Vox en acuerdo conmigo lo de los colombianos yo sencillamente nunca me metí en eso pero en lo de España él ayudaba a la gente de Vox y estaba ligado quieras o no a mis cuentas también y un buen día la gente de Vox le cayó muy mal a la gente de Twitter y resolvió sobre todo porque le cayó muy mal a la gente del diario El País que es el Estado Profundo Español los sinvergüenzas esos del Estado Profundo que liga la ¿cómo se llama? la coyunda de Podemos Partido Socialista y una cosa que se conoce como el IBEX 35 es decir los grandes capitales españoles agrupados y que dominan la bolsa de valores el IBEX 35 entonces la socialdemocracia de la gente de Zapatero y la gente de ¿cómo se llama? de Sánchez que toleró a Podemos y le entregó las televisoras españolas a Podemos en algún momento yo fui ¿cómo se llama? mal visto por ese Estado Profundo Español y resolvieron borrarme me quitaron mi Twitter medio millón y pico de seguidores bueno volví a empezar sin entusiasmo ya llevo este mil que lo tengo ahorita no me entusiasma nada es una es una ventana a la transmisión de mis posiciones pero cualquiera de estos me las quitan otra vez de hecho me las quitaron ya una segunda vez tenía 13, 14 mil no sé qué fue lo que dije ni siquiera supe lo que dije me borraron otra vez y volví a empezar bueno amigos el consuelo mío perdonen la comparancia como en el campo es el señor Trump presidente de los Estados Unidos el presidente más poderoso del planeta tenía 70 millones y lo borraron lo penalizaron por dos meses parece que van a empezar a ponerlo yo no sé si desde cero tenga que empezar ustedes se imaginan la calentera que agarró Trump le volaron el Facebook el Twitter y todas esas cosas se las quitaron pero no solo eso las personas esta gente de Patreon por ejemplo que quería hacerse de muchos seguidores de Trump ah lo descubrieron rapidito entonces eliminaron Patreon carajo no puede meterse aquí porque Patreon a su vez tenía que usar los servidores de esas otras más grandes y entonces vetaron bueno mis amigos cuando se trata de esas peleas al decirle el Juan Vicente Gómez coño en pelea de burros no se meten los poichos los burritos chiquitos bueno yo no me voy a meter con esta gente terminando de masacrar en mis aspiraciones a llegarle a algunas miles de personas bueno pero eso es para que empecemos a eliminar esa tontería de que fulano que tiene no sé cuántos seguidores eso están comprado esos seguidores eso eso están comprado o con real o con fidelidades a determinadas políticas no se abunda porque a ningún radical en Venezuela le dan premios de un millón dos millones tres millones de seguidores no no tienes que ser vagabundo jalamecates y tienes que ser sobre todo muy venal o muy muy acorde con el panorama ideológico de la defensa última del famoso estado profundo y quienes son en Venezuela los del estado profundo bueno les parecerá extraño que lo diga los chavistas los maduristas y la mud toda la mud es el estado o por lo menos vistos con simpatía por la diplomacia norteamericana de los únicos no se engañen estas no son cosas que todos los días las están viendo todos los días no las están viendo ni tampoco es un conglomerado ahí escogido con medidas extremas no no eso son tribus digamos parvadas cuando usted habla de una de los gallinetos habla de una parvada se dice en el campo o gallina una parvada de gallina hay parvadas de gente vinculadas al estado profundo norteamericano a través de la diplomacia de Estados Unidos a través de los núcleos económicos de los Estados Unidos usted no ha oído hablar de una asociación venezolana adresario de la cámara venezolana americana esa es la filial de la economía norteamericana la gente de Fede Cámara la gente de Sedice por ejemplo van a ponerse bravos algunos amigos de Sedice Sedice lo financia financia el tal ha dado sus ayudas pues el tal como se llama el tal Soros y quien más bueno todos esos institutos norteamericanos de la democracia de la promoción de la democracia de las libertades de la joya de la corona de la defensa del homosexualismo lesbianas transformistas etc y los defensores del aborto todo eso está financiado por el estado y por Soros el gran gran financista de todas estas tramoyas que es una figura este pero que le hacen altares en la social democracia europea y que es lo que propone Soros y que es lo que propone el estado profundo bueno el estado profundo propone un gobierno mundial propone que las naciones estados que los estados de las naciones sean borrados para construir en su lugar no se estados de regiones o gobiernos de regiones en Europa quieren acabar con las naciones estados quieren una Europa de las regiones entonces usted verá un fuerte financiamiento una gran comprensión una gran promoción de las ideas por ejemplo de reventar la unidad de España porque no quieren que están gran no vamos a empezar empezar no denn